Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de ciencia ficción. En videos previos, hemos hablado, los inmediatamente previos a este, hemos hablado de Michel Foucault. Y para mantenernos un tanto en línea con las ideas que hemos ido manejando acerca de este autor, quisiera comenzar con una reflexión alrededor de por qué y cómo es que la ciencia ficción salió del gueto en el que estaba metida, el gueto de la puerilidad y la subliteratura, para volverse un género literario que se estudia en las universidades y sobre el que se escriben tratados eruditos casi cada mes. Y hay revistas enteras dedicadas a reflexionar alrededor de esta materia, la materia de la ciencia ficción, en línea pues con la arqueología del saber de Michel Foucault, nos podemos preguntar cómo es que emergió esta materia, la ciencia ficción, en qué momento dejó de ser marginal para volverse en cierto sentido central para muchos. Porque por motivos desconocidos, para mí al menos, que son muy ignorantes, hay autores, hay críticos literarios que culminan sus obras diciendo que el género que tratan es el género que abarca, bueno, pues todo. Ustedes recordarán que Todorov, en su Introducción a la Lectura Fantástica, hace precisamente eso. Ya cuando va concluyendo su obra, nos dice que la teoría de géneros que él está trabajando, pues prácticamente puede abarcar toda la literatura, en particular porque el género de lo extraño, pues tiene esa, según Todorov, tiene esa posibilidad de incluir prácticamente todo. Bien, pero entonces, en línea pues otra vez, lo reitero con Michel Foucault, ¿cuáles fueron los caminos que permitieron la aparición de la ciencia ficción como un género literario en cierto sentido dominante? ¿Qué hay si es que de verdad que las epistemes funcionan y funcionan, como dice Michel Foucault, a través de un principio axial que las determina y que determina todo el pensamiento de una época? Y por supuesto, no menos el pensamiento acerca de la literatura. ¿Cuáles son esos principios que permiten que ese tipo de géneros, como la ciencia ficción, se vuelvan en cierto sentido dominantes? Pues, porque si uno lo reflexiona nuevamente, las definiciones de Subin son criticadas, no porque sean muy complicadas, sino porque son muy estrechas, nada más abarcan la ciencia ficción como fenómeno literario, no como un fenómeno cultural, que es por lo que critican a Subin. Es decir, bueno, tu definición nada más se aplica a los libros de ciencia ficción, pero ¿qué hay que decir de las películas, de la propaganda y de tanta parafernalia en juguetes, ropa, quién sabe qué más? En donde aparecen motivos que parecen rastrearse a eso que se llama ciencia ficción. ¿Qué definición hay que utilizar para eso? O sea, se deja la literatura, la teoría literaria, y se pasa a los estudios culturales. Bueno, sí, eso suele pasar. Quiero comenzar esta breve presentación, porque casi, casi, casi no haré comentarios sobre los libros. Quiero comenzar esta breve presentación con uno que es, a mi ver, no pueril y no tan malo. Pero, como siempre les digo, esto se tiene que argumentar. No basta con que alguien lo diga, se tiene que argumentar y en este momento no lo estoy argumentando. No lo estoy argumentando, nada más lo estoy afirmando desde mi subjetividad. Si me quieren creer, está bien. Si no me quieren creer, también está bien. Porque es, a final de cuentas, un juicio subjetivo y eso son lo más prescindible que tenemos los seres humanos. Bien, entonces, el librito es La exhibición de atrocidades de J. G. Ballard. Ahí está, miren, véanlo. La exhibición de atrocidades de J. G. Ballard con el paratexto fundamental aquí, aquí. El paratexto fundamental que dice una de los más brillantes y enervantes autores de la ficción. No de la ciencia ficción, de la ficción. Uno se puede preguntar en qué momento un libro como Atrocity Exhibition es ciencia ficción. o si de verdad es ciencia ficción o qué es, qué género le podemos poner a la exhibición de atrocidades si encontramos en él cosas, cosas como... Y esto es lo que siempre me ha gustado de este libro. Podemos ver que tiene un capítulo titulado ¿Por qué quiero fornicar con Ronald Reagan? ¿Por qué quiero fornicar con Ronald Reagan? Así se titula. Así se titula. ¿Por qué quiero fornicar con Ronald Reagan? Y trae un subtítulo Durante estas fantasías de asesinatos. Es un libro que trata fundamentalmente de violencia. Pero ¿Dónde está la ciencia ficción? Por ejemplo, en este... en este... en este capítulo donde según parece utiliza una serie de supuestos estudios para decirnos que... Bueno, ¿Por qué cierta gente quiere tener ese tipo de relaciones con Ronald Reagan? Y de hecho nos dice cosas muy... muy interesantes. Por ejemplo, por ejemplo esto. Dentro... Bueno, incidencia de orgasmos en las fantasías de relaciones sexuales con Ronald Reagan. Es como un reporte. Se titula incidencia de orgasmos en las fantasías de relaciones sexuales con Ronald Reagan. Los pacientes fueron provistos con un conjunto de fotografías de compañeros sexuales durante la entrevista. En cada caso la cara de Reagan estaba superimpuesta sobre el... la pareja original. Bueno. Casi no hubo erecciones, dice aquí. Casi no hubo orgasmos, dice aquí. Y así sucesivamente. Esto... ¿Por qué es ciencia ficción? ¿Acaso es ciencia ficción porque se presenta como un reporte médico de una serie de supuestos experimentos? Hay otro capítulo que les debe recordar a muchos... Este se llama Las generaciones de América. Las generaciones de América. Veanlo. Ahí está. Las generaciones de América. ¿De qué trata este capítulo? Estas son las generaciones de América. Sirhan Sirhan valeó a Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy valeó a Judith Birnbaum y Judith Birnbaum valeó a Elizabeth Bochnack y Elizabeth Bochnack valeó a Andrew Whitworth y Andrew Whitworth valeó a John Burlingham y así durante... Así, miren. Ya vamos a decir que es experimental lo que hace Ballard. Es lo único que va diciendo. Va poniendo un nombre y dice lo valeó. Uno recordará que esto de reiterar y reiterar y reiterar en este caso asesinato tras asesinato perversión médica tras perversión médica nos recuerda y nos indica que Roberto Bolaño no es tan original. Ustedes recordarán que en 2666 pueden ver la reseña que hice por ahí en 2666 Roberto Bolaño un capítulo entero hojas y hojas como 150 o más hojas poniendo frente a nosotros las asesinadas de Ciudad Juárez una tras otra y tras otra. Pero Ballard ya lo ha hecho aquí. Ballard ya lo hizo aquí. Pone tras uno tras otro tiroteo tras tiroteo inventado. Bueno, es ficción. Son novelas. Acaso porque Roberto Bolaño dice que ocurrió en Ciudad Juárez eso lo hace distinto de Ballard que dice que Eter Bimbau mató a John F. Kennedy. Bueno, no lo hace. Son ficciones. Crash. De hecho, aquí viene una viñeta porque es un capítulo que así se titula Crash que viene a ser el resumen de la novela que luego así se va a titular. Crash. Aquí viene en este libro Amor y Napalm también ahí está Plan para el Asesinato de Jacqueline Kennedy aquí está aquí está Tú, Yo y el Continuo y así sucesivamente vamos a ir encontrando títulos de este estilo donde está la ciencia ficción tolerancia de la cara humana. Parece surrealismo, ¿no? Parece surrealismo. Ballard tiene mucho de autor surrealista en este caso pero esto es por supuesto un juicio subjetivo. Bueno, vamos a ver otro otro que se titula Ciencia ficción para conocedores. ¿Por qué se llamará así? Bueno, pues es un título comercial. Cuando vemos la nómina de autores que tiene no encuentra uno por qué llamarlo así. Esta compilación está está hecha por Tom Boardman. Pueden verlo. Es un Penguin. Es un libro Penguin de Estados Unidos. Trae una bonita presentación. Qué bien está esa presentación. Aquí se puede ver. Se puede ver. Bien, Tom Boardman. La nómina de autores que maneja es Alfred Bester, Frederick Paul, Kurt Bonegood. Kurt Bonegood con un cuento que es muy bueno que se llama Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow y es por supuesto en el estilo cáustico y paródico de Kurt Bonegood Jr. Por supuesto. Como los que leyeron no sé Desayuno de campeones. Desayuno de campeones. También trae a Theodore Sturgeon, Jack Feeney, a Ballard, a Asimov, a Eric Frank Russell y a Frederick Brown. Dice el autor de esta antología para muchas personas la ciencia ficción todavía significa cohetes a la luna, viajes al espacio, guerras intergalácticas, monstruos con ojos de bicho, de cucaracha, monstruos con ojos de cucaracha y científicos locos. La ciencia ficción todavía debe vivir bajo las cubiertas de las revistas sensacionalistas de hace 20 años cuando había mujeres rutilantes. Así la voy a traducir. Mujeres rutilantes en paños menores. Bien, así nos va a decir él que los cuentos que va a ponernos frente a nosotros que tienen este libro son cuentos que no tienen nada que ver con ese tipo de ciencia ficción para adolescentes. Bien, pero a veces la ciencia ficción para adolescentes es muy entretenida. Es llena de aventuras, llena de una acción trepidante que hacen que uno no suelte la novela. Y aquí voy a poner dos ejemplos de un autor que es no sé qué tan conocido. John Boyd. Este. La muchacha de los ojos color verde jade. La muchacha de los ojos color verde jade. Este es otro pengüín. Este es otro pengüín. Pueden ver, está delgadito. Y es ciertamente un libro de aventuras. De esa acción trepidante, como les digo. No sé si se puede conseguir en español. Creo que no. Pero ojalá sí. Y uno no sabe las cosas que puedan estar traducidas. Pero aquí está John Boyd. La muchacha con los ojos color verde jade. Esto, la presentación está más bonita en persona que supongo que como la están viendo. A otro. De Rake Hills of Haven también de John Boyd. ¿De qué trata? Bueno, es prácticamente la continuación de este. También es en Penguin. Penguin, Estados Unidos. Y también tiene una bonita cubierta. Hay crítica antimarxista o marxista o algo así. Seguramente, si lo vemos desde un punto de vista ideológico, estos autores están llenos, repletitos de hábitos lucrativos o más bien de buscar el lucro con sus ficciones nefastas. Bien, tenemos otro Inter, Interworld. Estaba a punto de recordar aquello que viene William Burroughs en su obra El almuerzo desnudo Interson. Pero este es Interworld. Interworld de Isidore Highbloom. De Isidore Highbloom. La novela es como, vamos, les voy a decir la fecha. Es la de 1977. Este es un Penguin de Gran Bretaña. Penguin SF de Gran Bretaña. Aquí está. Interworld. No sé si esté en español. Yo esperaría. Que sí, porque pues en el mercado aquí hay mucha gente que quiere leer este tipo de cosas. Y voy a comentar que este libro es casi, casi, diría yo, una precognición de lo que va a ser William Gibson con su neuromante. Aunque quizá cuando aparece Interworld, Interworld no se estaba preparado o no había la propaganda suficiente como para que las ideas contenidas aquí tuvieran alguna repercusión. Como dije, es de 77. Neuromantes finales del siglo 20. O principios de los 80's más bien. Casi, casi iguales. Pero este ya trae esas ideas ahí. Interworld. No sé si está en español. Estaría bien que lo, que alguien lo buscara y si lo encuentran me lo dicen para buscar la edición en español. así como cuando, yo no sé cómo le hacen para poner los libros aquí flotando como fotografía, así imagínense que sí está. Bien, vamos a otro. Este es de un autor que este sí conocen y este sí está en español. Aquí está, miren, es un libro más o menos grueso. Aquí lo tienen. Los clanes de la luna alfana con esta horripilante cubierta que trae a Philip K. Dick. Los clanes de la luna alfana. Ahí está, véanlo. Es una pequeña luna en donde hay un asilo de gente que sufre males psiquiátric. De eso se trata y se liberan y generan una nueva utopía. Con las polteretes en el argumento que suele darle Philip K. Dick a esto. Bueno, este es un buen autor que hay que tener siempre cerca de uno porque tiene buenas novelas. Esta quizá no sea de las más conocidas o de las mejores pero me consta que está en español. Ahora, un autor que también me gustaría que estuviera en español. Yo espero que sí esté. Este es un... Este libro si esté en un perfecto estado. Este sí lo podría vender por unos 20 dólares algún fanático porque este es lo mejor de Kurt Biner Smith. Vean, es... Esa cubierta es muy bonita. Lo mejor de Kurt Biner Smith. Trae, para los que leyeron a Simov las novelitas, su autobiografía que se titula La edad de oro de la ciencia ficción donde él dice que uno de los relatos fundamentales para hacer de la ciencia ficción un género maduro sabrá Dios que quiera decir a Simov con eso pero eso dice. fue Los exploradores viven en vano y aquí viene por supuesto en todas las antologías de Kurt Biner Smith casi siempre ponen ese Los exploradores viven en vano y el otro Alfa Ralfa Boulevard Este es el tipo de títulos que les pone Kurt Biner Smith a sus cuentos y que hacen creer que realmente la ciencia ficción es algo absolutamente pueril. Vamos al último al último de esta secuencia uno que es casi cualquier cosa sobre todo ideológico se le nota la ideología por todos lados casi casi fue escrito así pueden ver se llama mujer ¿cómo lo traduciría yo? Mujer en el vértice en el vértice del tiempo mujer al filo del tiempo quizá quizá quedaría mejor esa traducción mujer al filo del tiempo de Marsh Piercy ¿de qué trata? bueno trata de una hispana que vive en Estados Unidos y que comienza a tener comunicación extrasensorial con un habitante del futuro vamos a encontrar aquí todo el tipo de cosas de las que siempre se está acusando a nuestro sistema de reproducción social machismo el machismo el esposo que la golpea la sociedad que la discrimina por ser hispana que no le creen y que la meten en un manicomio porque creen que está loca al comunicarse con o decir que se comunica con seres del futuro y no tener pruebas de ello el lector por supuesto tampoco tiene muchas pruebas de ello casi estaríamos dispuestos bueno casi estaría yo dispuesto a decirles que en la medida en que se mantiene siempre al filo de la vacilación estamos ante una novela fantástica antes que una novela de ciencia ficción porque la vacilación va a permanecer así sea que nos estemos comunicando quizá nos estemos comunicando con una potencia de los infiernos o con una potencia del planeta x plus 10 quien sabe lealas gracias gracias